hola a todos y bienvenidos a un nuevo tutorial de meme informática en la sección de photoshop es arte viene con un tutorial más técnico en el que les voy a enseñar vamos a hacer un repaso a todas las opciones de selección que podemos encontrar en en este caso en photoshop en la versión de 2022 antes de empezar les recomiendo que pasen por el vídeo el curso en un solo vídeo que tenemos en el canal de photoshop 2022 un curso de más de 8 horas y quieren aprender desde cero y que al estar en un solo vídeo es muy cómodo porque tienen todos los capítulos en la descripción del vídeo y pueden ir avanzando poco a poco además como siempre es gratuito y no tiene ninguna pega además tiene una carpeta un enlace a una carpeta donde van a poder acceder a todos los ejemplos y ejercicios bien pues vamos a ver el tutorial de hoy bien y antes de empezar el vídeo les recuerdo la promoción que tenemos en el canal para conseguir licencias de windows 10 windows 11 y todas las versiones de office muy baratas legales y de por vida a los amigos de x fan como saben pues nos dan estas opciones y en la descripción del vídeo tenemos una serie de cupones para hacer eso como ven pues tenemos licencias por ejemplo de windows 10 actualizable a windows 11 por 7 con 59 si tenemos también el windows 11 por 13 con 31 y luego tenemos licencias de office por ejemplo un office por 27 67 y si por ejemplo quieren para oficina que necesitan varios pues si compran tres office uno le sale gratis porque le sale a 54 eso sí miren en la descripción del vídeo porque tienen los códigos y los descuentos porque si no usan los códigos se les va a salir más caro y luego además les voy a dejar en las tarjetas del vídeo un vídeo completo de cómo hacer la compra y de cómo de cómo instalar la licencia es muy fácil entonces ya les digo licencias gratuitas de por vida y que funcionan inmediatamente y además son muy baratas bien y antes de empezar les voy a dar cinco segundos para que se suscriban a mi canal es totalmente gratuito pero a mí me ayudan mucho para seguir haciendo vídeos muchas gracias bien continuamos con opciones de selección bien como habíamos estado viendo pues por ejemplo si yo las selecciones que he visto hasta ahora por ejemplo la la de rectangular o el marco elíptico si yo la uso así habíamos visto que seleccionamos pero con esto podemos generar una imagen nueva ya lo he seleccionado le digo edición copiar y me voy a archivo nuevo y automáticamente el primero que aparece aquí es del mismo tamaño que el que lo que hemos seleccionado lo abro y le digo edición pegar entonces como ven ya tenemos una imagen nueva con la que nosotros poder trabajar y así hemos respetado la pues eso la imagen original voy a volver a la original también puedo hacer una cosa con ello seleccionado si doy las teclas control más j lo que me hace es poner la selección aquí aunque todavía no lo hemos visto en una nueva capa ya veremos que eso es bastante interesante entonces las dos opciones para preservar la foto digamos original voy a borrar esto voy a deshacer ahí y pasa lo mismo con la selección circular que la habíamos visto les recuerdo que con el shift hacíamos por ejemplo un círculo perfecto a ver que no le he dado ahí un círculo perfecto y lo mismo podríamos hacer control más j y él me genera simplemente una capa con eso ya veremos como les he dicho lo de las capas o lo mismo edición copiar archivo nuevo y me va a hacer el tamaño de ese círculo evidentemente él hace imágenes cuadradas o sea que lo mete digamos en un algo proporcional pero cuadrado bien vamos a eliminar todos estos trozos que tengo por aquí que no me sirven y ya vamos a hacer otro tipo de selecciones bueno una cosa que no les he dicho es que con cualquier selección si yo cojo la herramienta de mover la puedo sacar de su sitio ponerla en otra parte de la imagen etcétera cualquier tipo de selección circular cuadrada o cualquiera de las opciones que habíamos visto hasta ahora bien vamos a deshacer y nos quedamos con la imagen como la teníamos al principio segunda opción para hacer selecciones este botón de aquí que voy a tener herramienta lazo lazo poligonal y magnético bien la herramienta lazo viene a ser un poco a mano alzada o sea al decir algo algo así popopo y eso es lo que yo seleccionaría y me podría llevar o hacer una capa nueva como ven control j y tengo ese trozo bien luego tendríamos en la voy a deshacer el lazo poligonal si les recuerdo que por ejemplo para deseleccionar si le dan control más de o selección de seleccionar está lazo poligonal lo tengo aquí pues este yo iría fijando los puntos o sea por ejemplo pincho uno aquí pincho uno aquí pincho uno aquí y cierro y entonces lo que se va a llevar por ejemplo le vamos a decir copiar y me lo llevo a una imagen nueva archivo nuevo y aquí lo pego edición pegar o control c control v también vale entonces como ven ahí tenemos para hacer algo un poquito más artístico bien herramienta que tenemos ahora la de lazo magnético el lazo magnético viene bien para cuando queremos ser muy exactos por ejemplo aquí que querríamos quitar el fondo negro quedarnos sólo con la chica y básicamente lo que hago es que yo empiezo pincho y él va ajustando al borde voy pinchando cada poco para que él haga puntos como ven voy haciendo pa pa luego veremos que realmente esta opción ahora con otras que tenemos ya prácticamente no se usa pero bueno si tendrían alguna versión anterior que no tiene las opciones nuevas ahí me he salido un poco luego lo podría corregir ya veremos eso más adelante ahora simplemente para que vean que yo voy el mismo va hacia los bordes y yo voy pinchando cada poco para que haga como una serie de puntos que se llaman puntos de ancla voy girando voy dando toda la vuelta hasta terminar voy a llegar hasta abajo aquí ahí se me ha ido un poquito y cerraría aquí abajo no lo he hecho muy bien pero era para hacerlo entonces como ven ya tenemos una selección si hago control j le he dado a control f que es otra cosa control j aquí vamos a ver ahí que más o menos la selección no es que esté perfecta pero bueno nos podría servir y lo mismo lo puedo hacer edición copiar archivo nuevo y lo tendría ahí también bien entonces es el lazo magnético veremos que luego nos puede servir en algunos casos bien luego tenemos ya opciones más nuevas tenemos selección rápida vale selección rápida viene a ser algo así como que yo voy a pinchar y él va a intentar seleccionarme ven que he pinchado y he intentado ajustar realmente donde pincharía sería más o menos voy pinchando dentro sin soltar y él va ajustando ves como papá papá ahí lo tendría esta sí que me ha quedado perfecta podría copiar y pegar y no tendría más problema puedo parar en cualquier momento quiero decir porque igual digo oye que sólo quiero la cabeza pues voy a hacer la cabeza ahí me he pasado si por ejemplo me paso ven dices este trozo no lo quiero pues esta herramienta tiene uno que ahora mismo es el más cambio al menos y lo que voy a hacer es ir quitando y ir ajustando hasta quedando hasta quedarme en este caso con la cara incluso ahí habría un poquito de la uña etcétera entonces voy jugando con esas dos herramientas si me hubiera quitado de demás pues vuelvo a la opción del menos y le voy añadiendo igual digo oye pues no igual si que cojo el cuello pues algo así y luego lo mismo puedo copiar me voy a archivo nuevo y lo pego entonces como ven ahí tendría diferentes opciones bien cierro aquí y luego tengo otra herramienta bueno voy a deshacer aquí vamos a ver tenemos la varita mágica la varita mágica es la que digamos se usaba antes que esta que la que acabo de usar que la que voy a usar es la de selección rápida el tema sería que con la varita yo voy pinchando y vemos que coge como trozos pero tengo que tener el shift pulsado para ir añadiendo aquí el problema que tiene es que a veces se sale porque va un poco como por tonos entonces aunque yo le voy dando con el shift si llega un momento que no sabe donde parar es complicada o sea antes se usaba bastante pero puedo tener el problema y además ven que va como por tonos entonces el otro tengo que ir pinchando por todas las zonas de tonos para conseguir lo mismo dirán pues esta no se usa mucho claro antiguamente se usaba entonces al final puedo ir consiguiendo prácticamente todo pero con más trabajo siempre puedo deshacer control z y así vuelvo al siguiente paso de la selección eso sí que podría pero bueno ahora mismo igual esta es la que menos se usa no ser que sea pues algo que sea prácticamente del mismo color y finalmente esta a mí me gusta bastante bueno finalmente no tenemos más que es herramienta selección de objetos directamente hacemos un cuadrado así y esperamos y como ven él intenta adivinar lo que yo quería que básicamente era eso me ha cogido lo que es toda la cara con un poco del cuello si por lo que sea si por lo que sea quiero modificarlo porque ha cogido de más pues simplemente cambiamos de herramienta volvemos a la selección rápida y con el de menos pues le podemos ir quitando toda esa zona hasta quedarme ahí aquí vemos un punto tampoco que me interesa los vamos borrando como pasando así y más o menos pues lo tendría entonces la selección rápida es bastante interesante porque por donde yo pase con ella voy a volver a ella a selección rápida no selección de objetos si yo hago así pues como ven aquí lo que coge es lo que él intuye que puede ser entonces ahí tendríamos esa opción que también es bastante interesante podría hacer más de un cuadrado que quiero decir o sea un cuadrado he hecho una primera selección si ahora hago así ven que ha cogido otra pero si yo pulsaría con el shift me mantiene ambas entonces como ven realmente no es que haya una herramienta mejor que otra hay diferentes opciones para yo poder trabajar con ellas una cosa que no hemos hecho es que con esto seleccionado como vimos yo podría rellenar la edición rellenar y echarle ahí un color en algún momento para algo nos podría servir pero para ver que eso sirve bien luego tenemos podríamos seleccionar por el tema de borradores que son estos de aquí hay tres tipos de borrador este es el normal borrador o sea este borra lo que pilla entonces esto como que no nos serviría para mucho el borrador va aquí con un tamaño que yo le puedo poner a más grande o a más pequeño luego veremos que también va con una especie de pinceles pero ya lo iremos viendo entonces normalmente él borra con el color de fondo entonces aquí hay una opción que es herramienta borrador de fondo si yo voy borrando por aquí lo que hace es borrarme a transparentes también tendría que poner uno más grande para poder trabajar más fácil y casi el que a nosotros nos interesa porque estamos viendo en la opción de seleccionar sería herramienta borrador mágico entonces yo aquí pincho y ven de una vez que me ha quitado todo el fondo claro esto viene bien si el fondo es del mismo color y está bien delimitado respecto a la imagen entonces esa opción podría ser bastante buena pero puede ser que si no es del mismo color no nos salga perfecta bien y una opción que es la más novedosa me pongo en cualquiera de selección me da igual ponerme en esta ponerme en esta normalmente yo me suelo poner en este mismo y aquí tengo seleccionar sujeto pues seleccionar sujeto lo que hace es que el detectas la inteligencia artificial detecta a lo que es una persona y como ven ahí ya nos aparece de una vez y entonces como ven pues hemos visto aunque luego en ejercicios que haremos las iremos usando todas o prácticamente todas las opciones de selección no es que haya una mejor que otra dependiendo lo que usemos nos podrá venir mejor una u otra hombre esta última de seleccionar sujeto es muy buena porque es que directamente si está no hace falta casi ni que esté bien delimitado directamente nos coge incluso fíjense que aquí tiene un errorcito que yo no me había fijado pues puedo coger con la herramienta de selección rápida y con el menos quitarle este trocito entonces simplemente ahí me he pasado un poco le puedo hacer deshacer o sea básicamente lo que quiero decir es que ahora estaría ese trozo ya no está seleccionado entonces yo simplemente lo que yo haría aquí sería copiar si quiero y le digo archivo nuevo y por ejemplo me puede hacer una imagen nueva donde ahí lo tendría o lo podría poner encima de otra imagen eso no lo hemos hecho pero podríamos hacerlo voy a abrir una imagen de por aquí vamos a ir aquí por ejemplo yo que sé pues esta ok y aquí ahora creo que la tenía seleccionada ya pero por si acaso vuelvo otra vez le digo copiar y le digo pegar entonces ya la tengo claro una es mucho más grande que la otra ¿qué es lo que yo haría? me vengo a la opción de mover y si tengo marcadas estas dos cosas que no sé por qué no las tengo las voy a marcar básicamente lo que voy a hacer es ir haciendo la más pequeña tirando de ah bueno cuidado de no deformarla para no deformarla lo que voy a hacer es pulsar el shift y entonces voy haciendo acá y hasta conseguir el tamaño que yo quiera le digo oye pues mira ese es su tamaño o quiero un tamaño más pequeño o quiero un tamaño más grande lo que fuera me ha quedado aquí un poco mal porque se me ha deformado porque no le había dado al shift aquí está más esto bueno la podría volver a hacer simplemente lo elimino le voy a volver a decir pegar y ahora con el shift eso es ahora ya no se me deforma entonces voy ajustando ajustando voy subiendo hasta dejar la imagen como yo quiera que podría ser ahí por ejemplo entonces hemos hecho un repaso por todas las opciones de selección que iremos trabajando con ellas durante el curso muy bien pues hasta aquí el vídeo de hoy espero que les haya sido útil ameno y que lo hayan disfrutado como siempre les aconsejo que se suscriban a mi canal porque de esa manera van a estar informados del vídeo o vídeos que subimos a diario además les aconsejo que se pasen por mis otros canales tienen todos los enlaces en la descripción del vídeo y de esa manera pues van a encontrar otros contenidos diferentes vamos a hacer un repaso por todos los canales bien el canal de 7 historias para gente interesante donde su mismo nombre lo dice tratamos temas culturales misterios rankings biografías y todo desde una visión que se entiende muy fácil y que van a aprender cosas o simplemente a disfrutar de los vídeos el canal en blanco y negro donde hablamos de cine clásico desde los inicios del cine de la época del cine mudo hasta todo lo que abarca pues toda la época del cine en blanco y negro cine sonoro cine cine mudo tenemos biografías de personajes bueno más bien de actores actrices tanto del cine mudo como del cine sonoro de directores y también solemos poner un día a la semana películas de bueno que están no tienen derechos de autor y que las pueden ver en el canal algunas están en inglés pero siempre con subtítulos en castellano un ejemplo sería las películas de Basil Rathbone de Sherlock Holmes tenemos luego el canal PGP pequeña gran pantalla bien este canal es un poco la continuación del anterior porque aquí hablamos de todo tipo de cine y series de televisión nos centramos ya en igual en lo más moderno y hacemos rankings por temáticas de cine entrevistas con actores y directores también tenemos algunas series de televisión que no tienen derechos de autor y que podrían ver en el canal con la particularidad de que van a tener todo en un vídeo en un solo vídeo con un índice pues toda la serie completa siempre que no sea excesivamente el arc tenemos también el canal Sport Origins donde hablamos de historias del deporte o como se han originado diferentes cosas en el deporte por ejemplo logotipos de equipos de donde nacieron los nombres de diferentes equipos federaciones etcétera quien fue el inventor de diversos deportes y otros temas bastante interesantes para que como curiosidad disfruten y aprendan algunas cosas sobre el deporte bien luego tenemos el canal biografías de ficción ya saben este canal de youtube donde elegimos un personaje ficticio ya sea de novela de serie de televisión de película de cómic o incluso de videojuego y trazamos una cronología una historia una vida una biografía como si esa persona hubiera vivido también en el canal van a encontrar algunas biografías reales y lugares ficticios contamos como es ese lugar ficticio que salía en una película en una serie de televisión y vemos su historia y tenemos para terminar el canal de gameplay soluciones de juegos de aventura gráfica a mi es lo que más me ha gustado siempre de los juegos y tengo unas cuantas aventuras gráficas que son las que a mi más me gustan el canal se llama jazz surrender y la característica es que es toda la aventura gráfica en un vídeo y con un índice a no ser que sea excesivamente largo entonces lo tendríamos en dos pero la gran mayoría es solo en uno pues muy bien muchas gracias y hasta el próximo vídeo ¡Gracias!